Elecciones presidenciales en Guatemala Los ciudadanos elegían el domingo al sucesor de Alejandro Llamatey, sin grandes ilusiones de superar la pobreza, la violencia y la corrupción, tras una campaña marcada por la exclusión de candidatos y persecución a la prensa. Pues lo veo bastante concurrido y espero que el pueblo de Guatemala se acerque para que pueda emitir su voto. Hay 22 candidatos presidenciales en Liza, algo usual en Guatemala. La candidata socialdemócrata Sandra Torres denunció el domingo que el oficialismo estaba comprando votos con el reparto de alimentos. Queremos saber cuál es la opinión del presidente, que no ha dado la cara. Ayer dijo que todo se iba a realizar en paz, que iba a respetar los resultados, que garantizaba la democracia, que garantizaba elecciones transparentes. Pero ¿dónde están las transparencias? Se están comprando votos del Partido Oficial. Los últimos sondeos colocan a la cabeza de la intención de voto a la exesposa del difunto mandatario Álvaro Colón, seguida por el centrista Edmond Mulet, un exfuncionario de la ONU que promete sacar al ejército a las calles de forma temporal para combatir la delincuencia. Mulet también sugirió que había anomalías en las primeras horas de votación. En tercer lugar aparecía la derechista Suri Ríos, hija del exdictador Efraín Ríos Montt, que llega con la promesa de poner a Dios en el centro de su eventual gobierno. Le pedimos a Dios que las personas que queden elegidas realmente actúen de una manera responsable, honesta, honradamente, para hacer un buen trabajo, porque Guatemala lo necesita. Si ninguno de los aspirantes obtiene mayoría absoluta en estos comicios con voto voluntario, habrá un balotaje el 20 de agosto. En estos comicios serán elegidos además 160 diputados, 340 alcaldes y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.